El jueves es el gran estreno de esta propuesta teatral que te presentamos a continuación. Amontonados. Y para ello nos visitan Carla Caltaviano, Fernando Herrera y Facundo Fosco. Integrantes del elenco de este gran equipo de producción de Amontonados. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. Un gusto tenerlos acá. El jueves estrenan. El jueves estrenamos. En San Martín y Teatro Cervantes. Ya casi están todas las localidades agotadas. Así que bueno, sumamente felices por el recebimiento de la gente a este producto nuevo. Y después durante todo el mes de agosto siguen las funciones. En el Teatro Las Sillas. Tenemos el 20 de agosto también funciones en el Teatro de General Alvear en La Falle. Vamos a estar ahí. Muy bien, una especie de gira. Vamos a estar ahí. Después en septiembre arrancamos en San Luis también con un par de funciones. Tenemos Merlo y Capital de San Luis ya cerradas. Y seguimos. Vamos con todo entonces. Es una comedia por lo que vemos, pero que tiene una historia de amor. Nahuel y Elías son los protagonistas. Marcos y Elías. ¿Y vos sos alguno de los personajes? Yo soy el malo. ¡Ah! ¿Qué tal es? Son amor. No, no, no. Tampoco tan malo. Tampoco tan malo como el es. ¿Tienes el sentido que no los deja en paz? No, no, no. Yo estoy ahí en el riedo moroso. Pero no, no. Yo soy... Yo y Carla somos amigos de la pareja. Ah, son amigos. Son los mejores amigos. Uno de cada lado. Uno de cada bando. Ah, muy bien. Exacto. Me gusta, me gusta. ¿Qué va a pasar con esta pareja, con Marcos y Elías? Esta pareja lleva años intentando ver si concretan un paso más, como el matrimonio. Ajá. Y bueno, la idea es precisamente, en base a esta escena, este en riedo que se va a generar en esta situación, ver si concretan casarse o no. Me encanta. Bueno, una situación con la que muchos se van a sentir identificados seguramente. Porque siempre están los opinólogos, ¿no? Muchas voces alrededor. Camila, que la suegra, que hay mucho metido de dando vueltas. Y acá tenemos una suegra bastante complicada. Ay, de todo un poco. Me encanta. Bueno, entonces es una comedia, una propuesta para divertirse, para reírse, que hace tanto bien, ¿no? Totalmente. Tan necesario. Tan necesario. Y también aparece la figura del ex, que es tan temida a la hora de concretar una relación en un paso tan importante como un casamiento. Exactamente. Aparte van a ver personajes sumamente coloridos, muy divertidos, cada uno tiene su esencia. Bueno, como les decía recién, los chicos forman parte de los amigos, uno de cada bando. En el caso de Carla, ella es la mejor amiga de Elías. Ajá. Y Alex es el mejor amigo de Marcos, que es el personaje que me toca ser a mí. Ah, muy bien. Nosotros somos amigos. Nosotros somos amigos. Nosotros nos llamamos bien. Nos llamamos bien. Me encanta. Bueno, chicos, ahí está la propuesta en pantalla. Entonces, estrenan este 4 de agosto para la gente del Este. Bueno, allá en San Martín van a poder disfrutar de las funciones. Después se vienen para este lado de la ciudad, en el Teatro de las Sillas. Atentos que después sigue por General Alvear y distintas zonas de Cuyo para poder disfrutar de amontonados. Me encanta cómo va creciendo el Teatro Mendocino. Sí. La verdad que esta temporada ha estado a full, chicos, la cartelera. Muy presente también. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Nos ha tocado ver varias, es más, los actores que hay en la obra también están en otros proyectos. Ah, muy bien. Y nos ha tocado ir a verlos también y felices obviamente porque la gente responde a esto que ustedes dicen, ¿no? De una nueva, de un boom del teatro mendocino que está bueno. Está bueno que la gente apoye, que la gente vaya, consuma los productos mendocinos, ¿no? Que con tanto esfuerzo uno trata de llevar ese... Por supuesto. Hay muchísimo trabajo detrás de estas producciones, siempre lo decimos porque ellos son los representantes, la cara visible. A ver, hay problema con el micrófono, me parece. No sé si me estoy escuchando. No, yo no te estoy escuchando. Ahora sí te estoy escuchando. A ver, ahora sí me escuchan, me escuchan, me oyen. Te escuchamos fuerte, claro. Me sienten. Como estaría. ¿Te acordás? No, que digo, que eso es la cara visible de este proyecto, pero detrás hay un montón de gente, desde los técnicos, de la producción. Ya no te escucho. Ya no me escuchan, bueno, seguí vos. Bueno, no. Que trabajan en todas estas producciones. Recién, chicos, contaban que en el corte que eran, son ocho las personas entre el director y los actores, ¿cómo ha sido el trabajo colaborativo? Porque son muchos y por ahí distintas posturas, distintas visiones, si bien el director es la voz cantante, ¿cómo ha sido el trabajo entre todo el equipo? La verdad que el grupo, muchos nos conocíamos, muchos somos amigos de hace tiempo, otros no nos conocíamos y la verdad que se ha armado un grupo de trabajo casi hasta con una amistad muy particular y es muy lindo trabajar así en ese contexto. Se trabaja mucho más sano, más divertido, uno pone otro empeño, otro esfuerzo cuando ya el vínculo es más fuerte. Aparte debe ser muy nutritivo porque cada uno, si bien está la visión que supervisa el director, cada uno hace su aporte, su comentario entre ustedes, también debe ser un aprendizaje, ¿no? Tiene que haber una química porque si no, es como que los personajes no deja que fluya, si no hay química, si no hay una buena relación, no fluye. Fluye y no le das personalidad. Y más en el hecho de construir precisamente eso, la personalidad de cada personaje, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo que entalar una relación de pareja, bueno, tiene que haber una buena onda con mi compañero. Si no, es difícil el trabajo. Es complicado. Si bien a veces no se les nota, porque son muy profesionales y hacen bien su trabajo, yo creo que en la diaria no debe ser como, eh, complicado. No, se nota la buena energía de este equipo. Te lo voy a contar después, después de los viajes, te cuento cómo termina. ¿Cómo termina? Uy, sí, chico, porque si viene intenso, ¿eh? Porque hasta ahora nos venimos viendo en los ensayos, nada más. Sí, sí, sí. Más que, obviamente, por ejemplo, para el Día del Amigo nos enganchó justo un día miércoles. Ajá. Son justamente los días que ensayamos. Entonces, bueno, terminamos el ensayo, ninguno pudo organizar ninguna juntada parte. Así que, bueno, pasamos el Día del Amigo juntos. ¿Qué pasas a vivir con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo son nosotros? Es una convivencia. Compartimos mucho tiempo. Es un grupo de WhatsApp que está las 24 horas. Explotado. Y ahí también somos parte del personaje. A veces somos Alex, Marcos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo reflejamos en el grupo de WhatsApp. Terminamos hablando como el personaje. Se ha convertido en su personaje. Sí, me encanta, chicos. Qué lindo. Es una propuesta para salir a divertirte, para reírte, para probar algo diferente. Siempre la invitación está a ir a valorar lo que tenemos acá en Mendoza. Muchísimo talento. Producciones que no tienen nada para envidiarle a las que quizás vienen de afuera. Amontonados es una comedia y tus entradas las puedes comprar en Entraweb. Ahí lo estás viendo en pantalla, muy sencillo. Está bueno que la saques de manera anticipada, así ya te guardás tu lugarcito. Pero si no, en la boletería también se puede. En la boletería del teatro, el mismo día de la función, aparte una hora antes del horario pautado, que es a las 8 y media de la tarde, se puede comprar la entrada ya en el teatro. Qué lindo. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Que sea con todos los éxitos el estreno y lo que vaya a ser de esta gira tan linda que emprenden. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la buena onda y por el espacio también. No, un placer.